El 23 tenemos la paritaria, todavía tenemos 15 días por delante, la fecha estimada es el 14, vamos a mantener el mantenimiento de escuelas junto con los municipios de acá hasta el 14, creemos que vamos a llegar bien, en términos generales vamos a llegar bien, puede ser que tengamos alguna que otra escuela con algún problema, pero en términos generales vamos a estar bien y bueno, veremos si nos podemos entender con los docentes, con el gremio, sabemos, entendemos los reclamos de ellos, de alguna manera también compartimos el planteo que ellos hacen, pero como les he dicho durante este tiempo la provincia va a ofertar lo que pueda pagar, no vamos a hacer una oferta que después nos deje sin medicamentos en los hospitales, sin insumos en los hospitales, sin escuelas en funcionamiento, con la mitad de la flota de policía deteriorada, es decir, tenemos que de alguna manera tratar de balancear el nivel de gasto del Estado para que vaya salario, pero también vaya a los otros insumos que la provincia necesita. Así que bueno, el viernes que viene iremos a hacer alguna propuesta y seguiremos discutiendo con todos los gremios y trataremos de entender lo que ellos plantean. Tenemos este tema del fondo de incentivos docentes que ellos ya no transfirieron, con lo cual ahí tenemos que ver si la provincia lo asume, bueno, es entre un 10 y un 11% de incremento de salario, con lo cual hay que ponerlo a la mesa de discusión. Tenemos el tema de las ayudas escolares, que los montos de la provincia están totalmente desactualizados y lo vamos a actualizar, que es un tema también que vamos a discutir con los gremios el próximo viernes. Bueno, el ánimo de discusión, de negociación, de conversación y de entender lo que está pasando lo vamos a poner, veremos si podemos llegar a un acuerdo. Rodolfo Aguiar dijo que la base debería ser la línea de pobreza, que hoy ronda los 600.000 pesos. ¿Eso es posible? Es difícil para nosotros, es difícil, pero yo comparto y entiendo el planteo que hace el Secretario General, porque se interpreta que alguien que tiene un empleo no debería estar bajo la línea de pobreza. Me parece que conceptualmente está bien lo que plantea el Secretario General. De todos modos, vamos a ver, lo tenemos como una demanda. En este caso, el Secretario General de Ate siempre planteó esto como una demanda. Lo tenemos como una demanda, vamos a ver de qué manera podemos acercarnos a este planteo, tal cual lo ha hecho UPCN también y tal cual lo está haciendo Barraco. Gracias. 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 Gracias.